¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Don. ¿Conoces el Aeroclub? ¿Y para qué? Queremos ir a ver los aviones. ¿Este es del blindaje, eh? Es del blindaje que nos dio en el 61. No, no hay plata para tractores, pero para cero kilómetros. No, tiene 40 años, Don. ¿Cómo 40 años? ¿Y no enciende las luces? ¿Por qué hay que ir con las luces prendidas ahora, vio? Pero como estamos en un camino rural. No, no, rural nada. Acá es peligroso, eh. El Aeroclub tiene que ir para adelante. Hay un cartel que no está, vio. Dobla para la derecha. ¿El poste quedó donde el cartel? No, nada, nada. Hay un cartel donde no está. Un cartel, dobla para la derecha. Y después dobla para la izquierda. Y ahí va. ¿Qué le parece si se viene con nosotros y nos acompaña hasta el Aeroclub? Acá, adentro esto. Acá, suba, suba. Vamos, vamos, súbase, vengase. Para adelante hasta el cartel que no está. Despacio, Don, eh. Vamos bien por este camino, no hay que pagar miradas ni nada. Vamos bien, pero un poco para la derecha. ¿Un poco para allá? Sí. ¿Entre los pastos? Sí, entre los pastos, denle nomás. Este auto, en el momento de salir, pidieron con un caño. Decían que era... ¿Caño o qué es eso? Era inmanejable. ¿Por qué, Don? Porque no incorporaban el tema de la suspensión independiente, la carrocería compacta. Bueno, acá es el cartel donde no está el cartel, así que doble para la derecha, eh. Menos mal. Cuénteme más, entonces. Pues, bueno, como todo fracaso comercial, vas a ser un clásico. Qué bueno. Y hoy es un auto muy buscado. Y, vio, en el velorio siempre dicen que uno era bárbaro, vio. Es verdad, vio. Bueno, Don, ya estamos llegando, vio. Usted quería venir al Aeroclub, mire. ¿Este es el Aeroclub? Sí, ahí tienen los aviones, mire, che. No, no me los golpee, no me los golpee. Eh, por favor, eh. ¿Me deja ver el motor? Pero cómo no, amigo. Sírvase, acá tiene. No tiene el motor, Don, se lo han robado. Eh, parece que este pueblo son rápido. Tome, tome. Esto es diabólico, no, no, no. Ves, acá está. Uh, está tumbado esto, Don. Está tumbado, es boxer. Está en Chevrolet, seguro. Es Chevrolet. Seis cilindros, boxer. No, no le creo. Y enfriado por aire. Había uno que venía de motor turbo. ¿Turbo? ¿Qué es eso? Tenía 200 caballos. Todos los 200 caballos tienen acá en la estancia. Pero nunca los atan todos juntos. Acá los juntamos todos. Porque es complicado, Dios. Yo me tengo que ir. Yo no lo puedo alcanzar. Si me espera, lo llevo a nuevo al campo. Ah, no, no sea problema. Yo acá tengo... Estamos en un aeroclubio. Listo, me quedo tranquilo. Sí, me voy a ir en avión, a caballo. Te agradezco el servicio. No, por favor, señor. Hasta luego, hasta luego. Que se va a ir en avión. No, no, no se va a... No, 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 no. ¡Suscríbete!